Willy Caballero Andy Olivares Elio Minaya Y Pedro Gómez Blanco Somos la banda de orquesta Show Melódica Están en Perú Recorriendo todos los pueblos de mi querido Perú Distritos, provincias, departamentos Con caridad y amor Por tu culpa amor, estoy llorando Por tu culpa amor, estoy sufriendo Tú me has herido Con tantas mentiras Con tus actitudes Corazón de piedra eres tú Tú me has herido Con tantas mentiras Con tus actitudes Corazón de piedra eres tú Las lágrimas que caen de mis ojos Y brotan por mis mejillas Tienen nombre y apellido Y ella eres tú Porque tú me has engañado Me has traicionado De mi amor y corazón te has burlado Por eso lloro Y lloro Y siempre para adelante Con la frente marco Conquitando más corazones Con los puntos echando más aplausos Mi sombrero se me cayó Río Santa se lo llevó Mi sombrero se me cayó Río Santa se lo llevó Cualquier sol se recogerá Sobre mi santo se lo pondrá Cualquier sol se recogerá Sobre mi santo se lo pondrá Cualquier sol se recogerá Sobre mi santo se lo pondrá Cualquier sol se lo pondrá Cualquier sol se recogerá Sobre mi santo se lo pondrá Sobre mi santo se lo pondrá Bailando, gozando Llegamos a todas las fiestas panamales Cacacay, chastriando Nos vamos a faltar en casa y en panca, chupapa Llegamos a Chimboque Y para la gente bandera de Barranca Guacho, Chantay Moral Y todo el norte, chicos Yo me invito a tu banda orquesta Estar Perú, Perú, Perú Y Pedro Gómez Blanco ¡No hay más, no hay más, no hay más! ¡No hay más, no hay más! ¡Adiós! 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 Gracias. 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 Gracias.